Hola, yo soy Nasa Argumosa y les mando un saludo a Somos el Espectador. Qué gusto estar contigo, ¿cómo te sientes hoy en este estreno? Muy bien, la verdad es que muy nerviosa. Los estrenos siempre son de nervios, no es porque viene mucha presa, mucha gente bonita, muchos amigos. Pero bien, animada y espero que les guste la obra y que nos vengan a ver. Cuéntame, ¿qué te ha dado como actriz esta obra de Rayando el Sol? La verdad es que este formato de 15 minutos de teatro rápido es un reto para todos los actores. Porque se ven todos los errores, absolutamente todo lo que hagas bien o mal lo ve la gente porque está muy cerca. Eso es lo que me ha dejado, me ha dejado mucho aprendizaje y estar vigente en el medio de la actuación que ahorita es muy cotizado, es muy complicado y eso es lo que me ha dejado. Y esta obra de Rayando el Sol me ha dejado muchas amistades, muy buenas. ¿Es una moda este formato de teatro o ya quedó para siempre? Yo creo que ya quedó para siempre, siempre es como una moda, siempre es como una novedad. Y después ya empezó a gustar a la gente y ahorita ya hay más de tres casas que están haciendo esto. Y esta es una casa muy bonita, Art House, que la gente no la conoce, está muy céntrica, está en la Roma. Y pues los invito a que vengan a ver todas estas obras a Art House. Pues vamos a estar muy al pendiente y te agradezco mucho. Muchas gracias. Gracias. Gracias.